¿Qué me ha dado? Es otra mujer que me ha dado algo especial, porque cada vez que llega al programa me pone de un humor buenísimo. ¡Tere Vale! ¡Hola! Querida amiga, tú eres la que me pones de buen humor. Tú, 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 tú. Con todos los rollos que hay en el mundo, ¿verdad? Hagamos un oasis, porque de verdad, ¡qué días tan complicados! Me quedé encerrada, encerrada en la casa de no poder salir, y así todos mis vecinos, todos teníamos que salir, no pudimos. Así, parados en la puerta, en el portón del condominio, y ahí atorados, no había forma de salir. Sí, es que fíjate que por eso se ha pensado en hacer un marchódromo. Un marchódromo, pues, digamos que no impida, pues, que la gente... Manifiéstate. Trabajar. Mira, nomás te voy a poner un caso. ¿Qué pasa si una persona tiene un accidente, si le da un infarto, si le da una embolia, y tienes que salir corriendo a llevar a tu hospital? Te mueres. Yo entiendo que tienen todo el derecho de expresarse libremente, ay caray, pero buscar la manera de que no se afecte, pues, tanto la vida de tantos, sobre todo en una ciudad tan complicada como en la que vivimos, mi querida Janet. Dios mío, somos miles, somos millones, miles de millones que tenemos que salir a hacer nuestras cosas, en fin, en fin, no sé ni cuál es la razón, cuál es la causa, el caso es que hay manifestantes, no sé si ahorita sigan ahí o ya no, pero eso lo investigaré al rato. Por lo pronto, Tere, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, qué importante hablar de ese tema contigo, amiga. No, y fíjate Janet, este tipo de situaciones que tienes que ir a trabajar, que no puedes, que el estrés, que la angustia. Ah, sí, mira, que si entra el Zoom, que si no entra el Zoom, que si se oye, que si no, ay Dios, no, 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 y los humanos somos re buenos para hacernos la vida pesada, entre todos, o sea, de veras, no entendemos. Pero bueno, mira, hoy, desde 2013, Janet, déjenme platicarles, como tú sabes, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, porque todo mundo sabe que, pues, cuando tienes una fractura, si tienes un tumor, si te duele el estómago, si tienes un problema de diabetes, pues, es un problema de salud y necesitas ser atendido por especialistas, pero cuando tú tienes un problema de salud mental, realmente pocos países tienen la dedicación, el presupuesto, porque esto también es un asunto de presupuesto. Los especialistas que puedan tratar a personas, pues, que cuando tú, ya lo he comentado aquí contigo, cuando tú tienes un problema de depresión o ansiedad o, en fin, pues, no se te ve un chipote, no se te ve la fractura, no, no, no tienes un hueso expuesto, no, pero el problema es igualito que si fuera un problema físico, si fuera un problema corporal. Entonces, por eso, la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, como tú sabes, pues, decidieron desde 2013 celebrar el Día de la Salud Mental Mundial, porque es un asunto poco atendido. Y fíjate nomás, si las cosas estaban complicadas, Janet, en 2013, ahora imagínate después de la pandemia. Diez años después y después de la pandemia. No, después de la pandemia, te quiero decir que varió toda la incidencia de trastornos mentales. Entonces, sabes perfectamente, también lo hemos comentado aquí, que la pandemia trajo mayor número de suicidios, la pandemia trajo mayor depresión, mayor ansiedad. Divorcios. Claro. Violencia. Violencia, mucho. Bueno, mira, me preocupa en todas las etapas de la vida. Estoy muy preocupada por los jóvenes, Tere, y te lo debo decir. Ahí hay algo muy particular, porque son seres sociales, más que en otras etapas de la vida, la niñez y la juventud, ¿no? Fíjate, Janet, que tocas un tema muy importante. Ayer un amigo me comentaba de un libro que quiero leer, que se llama La Era de la Violencia, y creo que estamos viviendo justo en este momento como una expresión más del malestar psicológico y social. ¿Por qué todos estamos tan enojados? O sea, lo puedes ver a nivel de guerras, ahí está Rusia, Ucrania, ahora Israel, jamás. Ay, no. Y conflictos en Uganda, y tú dime, un país en donde no haya un problema serio de violencia, de enojo, de encono, de unos contra otros, ¿por qué estamos tan enojados? Y además, los jóvenes, y tú ahí lo dices muy bien. Fíjate que lo que tienen también es una situación de desesperanza, porque cuando yo era joven, pues tú todavía decías, no, pues yo sé que si trabajo me voy a poder comprar mi departamento, y voy a poder tener, pues a lo mejor no lo mismo, pero un poquito más, a lo mejor tantito menos, pero más o menos voy a quedar, pues igual de la niñez que viví, o en fin. Desgraciadamente, Janet, lo que se ve ahora es que los jóvenes tienen pocas esperanzas. No logran cumplir las metas, ni siquiera llegar a vivir como vivían con sus papás, sino que han involucionado. El problema es la desigualdad, el problema es una pobreza tremenda, que desgraciadamente los gobiernos, las democracias, no solamente en México, en todo el mundo, pues no hemos sabido lidiar con ese problema que es el más importante. Bueno, total que en vista de este panorama, pues desde 2013 se habla y se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Además, te voy a decir una cosa, las enfermedades mentales pueden agravar problemas físicos. Una persona que tiene, no sé, diabetes, vamos a ponerlo así, que en México tú sabes que tenemos un porcentaje de la población muy alto que tiene diabetes. Una persona con diabetes, si está deprimida o si está ansiosa, lo más probable es que no se ponga la insulina, si es que es insulino dependiente, que no tome los medicamentos, que se deje un poco morir, que se abandone. Entonces, las enfermedades mentales vienen a agravar las enfermedades físicas. Por eso es tan importante atenderlas. Una persona que está enferma físicamente, si tiene la energía, la capacidad, digamos, emocional de enfrentar una enfermedad, es más fácil que salga de ella, Janet. Mira, nomás te voy a decir, la depresión es el problema número uno. Te estoy dando datos de la Organización Mundial de la Salud. De todos los trastornos mentales, la depresión es el trastorno número uno. Es dos veces más frecuente en nosotras las mujeres que en los hombres. Esto, pues, se está haciendo investigación, se está viendo, pero entre el 10 y el 15 por ciento de las mujeres de los países industrializados tienen depresión. En los países como nosotros, en países en desarrollo, te quiero decir que entre el 20 y el 40 por ciento de todas las mujeres en México tienen depresión. Bueno, y además, las mujeres tienen seguro depresión o con un porcentaje muy elevado de tenerla durante el embarazo y durante el puerperio, o sea, los primeros días o meses después de que dan a luz. Entonces, Janet, la situación de las mujeres en México y en el mundo es doblemente peligrosa para la depresión. Así es. Vámonos al corte. Regresamos con Tere Vale en este día. Tere Vale, esto de la salud mental me pregunto. Dime, 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 dime. Norma Lazareno, qué señora tan guapa. Ay, sigue preciosa. Y siempre impecable, siempre arregladísima, perfecta, de veras. Mis respetos con doña Norma, en serio. No, la vas a ver a los huevos de mi madre y te enamoras porque nunca la había oído cantar y está cantando algo muy bonito. Es algo muy interesante. Dígate que sí es como para que la vayas a ver un día, Tere, porque hablando de salud mental, hay que ver esa obra, por favor. Así es. Tarea. Tarea. Bueno, oye, Teresita. Estaba yo contando que el otro grupo que sufre mucho, de acuerdo a la encuesta de la OMS, es el grupo de los adultos mayores. Entonces, personas de más de 60 años que están sufriendo de por sí problemas que se dan en estas edades, como el Alzheimer, como las demencias. Acuérdate que no hay que confundir Alzheimer con demencias porque son dos grupos, digamos, de enfermedades distintos. Pero bueno, además de esto, los adultos mayores también son muy vulnerables porque muchas veces no tienen ningún tipo de atención de sus problemas de salud mental. Hay mucha depresión, hay muchos sentimientos de soledad que llevan a esa depresión, ansiedad, el estrés también, la sensación de que ya no son útiles, Yanete, que ya no pueden. Exacto. Valerse por sí mismos. Y te contaba yo de una encuesta que acaba de publicar el Inegi, que me parece una joya. Es una encuesta sobre qué sucede en México con la población que necesita cuidados. Esto es, ¿quiénes necesitan cuidados? Los bebés, porque no pueden valerse por sí mismos, porque si no les das de comer, los bañas, los cuidas, pues no pueden ellos solitos sobrevivir. Muchas veces los adolescentes, la crisis de adolescencia también requiere de cuidado, de atención personal con este grupo. Y el otro gran grupo, además de los discapacitados. Y personas con capacidades diferentes. Exacto. Pues también está el problema de los adultos mayores. Y fíjate, el 77% de los hogares mexicanos, esto lo acaba de publicar el Inegi, Yanete, tienen al menos una persona que necesita cuidados. O sea, una persona que no se puede valer por ella misma. La cifra es impresionante, 77%. Ayer estuve revisando la encuesta. Y fíjate, por otro lado, ¿quiénes creen que cuidan a estas? ¿Quiénes crees que cuidan a estas personas? Mujeres. Por supuesto. Estas mujeres que se dedican a cuidar a un adulto mayor, a un bebé o estar vigilando la conducta de un adolescente, pensemos que esta situación de depresión, de ansiedad en la adolescencia por falta de expectativas, tiene que ver con el consumo de alcohol también y con el consumo de drogas. Por eso necesitas estar cerca de tus hijos, hablar con ellos, tener una actitud de alerta para ver cómo los puedes apoyar. Pero las mujeres que más de la mitad de los cuidadores son mujeres, de las personas que no pueden valerse por sí mismas, no reciben apoyo psicológico, Yanete. Es un problema muy serio. Muy grave, porque ellas también van a enfermar si siguen así. No, no, pero además porque tú estás entregando tu vida, tu tiempo libre, tu capacidad de reír, de divertirte, porque eso también es muy importante para la salud mental. No solamente es trabajar, tener una rutina, en fin, sino también tienes que pensar en ti, en tener una vida digna, grata, que te permita disfrutar de cada una de las etapas de tu vida. Sin embargo, las cuidadoras, mayormente, que son mujeres, como te digo, pues se entregan su vida y realmente no tienen ninguna remuneración. No, no hay ingreso. Un apoyo psicológico. En fin, lo que te quiero decir es que esto del Día Mundial de la Salud Mental no es una ocurrencia de sí, pues ahora hagamos el Día de las Enchiladas de Mole. No. Que lo hay, que lo hay, porque ahora sí, de verdad que hay de todo. Pero esto sí hay que tomarlos en serio. Son conmemoraciones que nos deben llevar a la introspección, al análisis y a la solución. Así es, Janet, y te voy a decir lo más triste. De acuerdo a la OMS, en América Latina, solo se dedica el 2% del presupuesto de salud a la salud mental. Sí. Cuando es un problema que afecta realmente a grandes segmentos de la población. Además, otro asunto muy interesante. La población de adultos mayores en 20 años se va a duplicar. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más los seres humanos. Pero cuál es la calidad de vida, y en eso tiene que ver la salud mental, que vamos a ofrecerle a los adultos mayores. Entonces, mira, ¿qué podemos hacer? Primero, estar pendiente de algún cambio, alguna conducta extraña que veamos en los adolescentes. Ya lo hemos platicado también aquí mucho, pero si ustedes ven que el niño empieza a bajar su rendimiento escolar, que no come bien, o que come mucho, o que se pasa todo el día encerrado, o que todo el día quiere jugar, no quiere ir a la escuela. Cualquier dato, digamos, extraño, que no quiera tener amigos, que tenga miedo de ir a la escuela, en fin, atención. Ahí hay un problema que puede ser de salud mental. Claro. Por otro lado, los adultos mayores, exactamente igual. Los adultos mayores hay que estar también muy atentos, que tengan con quien hablar, a escucharlos. Mira, todos hemos visto escenas, hasta en las películas, donde está el papá, la mamá, los niños, y la abuela, o el abuelo. Y todos hablan entre sí, y no le hablan a la persona. No se vayan. Cuando te vuelves invisible. Cuando te vuelves invisible. O porque es sorda, y entonces, es que ella ni oye. Bueno, la discriminación a los adultos mayores, y también a los adolescentes, es muy grande. Vivimos en la adultocracia. Creemos solamente las personas capaces de ser autosuficientes, en fin, somos las que valemos la pena y interactuar con ellas. Y es una forma de maltrato. Claro que es una forma de maltrato. Ahora, yo sé que hay esfuerzos. Estábamos platicando antes de estar en el aire, los consultorios que ha abierto el doctor Simi, por ejemplo. Sí, Simi Sá. Me parece que es un apoyo muy grande, muy importante. Claro, claro. Esa es la otra, Tere. Hay muchos que no cobran en la UNAM, en muchos lugares. Entonces, ahora, darnos cuenta y de verdad rendirnos y decir, a ver, yo necesito un apoyo psicológico. No puedo salir de esto yo sola y ando maltratando a todo mundo y ando por ahí soltando todo lo que no he podido hablar con un especialista para que me guíe. Entonces, necesitamos tomar esos apoyos. Algunos cobran poquitito, otros no cobran nada. Tere, por favor. Es que sabes que también hay muchos prejuicios. También hemos hablado aquí en un momento y en otro, Janet, de que, oye, necesito ir a ver a un psicólogo o a un psiquiatra. No, no estoy loca. ¿Por qué voy a ir? Hazme el favor. Yo no estoy loca. O te dice tu mamá, fíjate que yo quisiera hablar con alguien. Ay, mamá, por favor, pues habla conmigo. De veras, no entiendes. No. O sea, se necesitan unas orejas especiales, Janet, que no te juzguen, que sepan escucharte sin aprobarte o desaprobarte. Simplemente para que catárticamente tengas la posibilidad de sacar lo que traes y luego, con calma, ver cómo se puede lograr que cada persona tenga una vida más digna, más feliz dentro de lo que cabe. Pero, Janet, qué bueno que este alto en el camino del Día Mundial de la Salud Mental se hace y que esto nos permita a los adultos, a todos, pensar que nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física. Así es. Que no se ven los chipotes, pero que ahí los traemos y que hay que cuidarlos, curarlos, ponerles árnica psicológica y un curita y a veces remedios más grandes, pero hay que atenderlos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tere, agradezco profundamente tu presencia, especialmente en este día. Te mando un beso con mucho cariño. Qué bueno que nos llevas a ese punto para reflexionar y actuar en consecuencia. Te quiero mucho, mi Teresita. Te quiero mucho y a todos saludos. Muchas gracias. Gracias, Tere. Sigan a Tere, ya saben, está en sus redes sociales, TereValeMX y punto.